En horas de la madrugada se levantó el paro camionero en todo el país. El gobierno nacional llegó a un acuerdo con el gremio de los transportadores sobre el incremento del precio del ACPM. Nos conectamos con Mariana González. Mariana, ¿cuál fue la decisión tomada? Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes para usted, Luisa, y para todos los servientes. El acuerdo quedó de la siguiente manera. Para este año el incremento será de 800 pesos y será a través de dos fases. La primera es un aumento inmediato de 400 pesos y para el primero de diciembre de este año el resto, que sería de otros 400 pesos. Tras tres jornadas y varias reuniones, por fin lograron un acuerdo el gobierno nacional y los transportadores. En este día lo hemos acordado que vamos a hacer una modificación frente a la resolución que se había expedido. Vamos a hacer un incremento de 800 pesos y este incremento se va a dar en todos los momentos. Se realizará una mesa de diálogo nueva para continuar con las conversaciones conjuntas con el gremio de transportadores. Sabemos que aún el incremento no satisface la necesidad de cerrar el déficit que tenemos de este fondo de estabilización de precios, pero que se abre la posibilidad del descongelamiento, de habilitar otras discusiones como la transformación del sector, la democratización del sector transporte en Colombia, un diálogo directo con los trabajadores en este sector, pero también un diálogo inédito. Para el próximo año se analizará cómo sería el aumento del precio del ACPM. Pero observemos el panorama de estos cuatro días de bloqueos en todo el país, que a nivel nacional también registró el aumento de diferentes productos de la canasta familiar y alertó a los diferentes sectores económicos de Colombia. Más de 30 bloqueos se registraron en el país en cuatro días de protesta por este incremento. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, ciudadanos se quedaron embotellados en varios puntos de las concentraciones. Desde el primero de septiembre encontrábamos el precio del ACPM en las diferentes estaciones de combustible entre los 11.300 y 11.950. Con esta nueva resolución, el precio del ACPM en el Valle de Aburrá estaría aproximadamente entre los 10.200 pesos. Hablamos con conductores y transportadores sobre si estaban de acuerdo o no con esta decisión tomada por el Gobierno Nacional y el Gremio de Líderes. Los conductores esperan que esa medida a la que llegaron en el acuerdo se mantenga para el 2025. Nos afectó a todos al 100%. Consideramos que la propuesta del Gobierno en el incremento de 400 pesos es lo justo para todos, pero que se mantenga en el precio que es de 400 pesos por galón. Eso nos tiene quebrados a todos, nos tiene mal, porque eso es mucho gasto. Esos pedazos son muy caros, todo eso es muy caro. En algunas estaciones aún, el galón está con el incremento pasado de 1.904 pesos. Esperar a ver, porque siempre fue una suba muy grande, de pronto rebajan alguna cosita más, porque se imagina, todavía no han rebajado, 11.200 pues está el galón. Se espera que para este fin de semana, tras la firma del acuerdo, se reajuste el precio del ACPM a nivel nacional. En este acta también se estableció que en la reforma laboral haya un artículo especial para el gremio de los transportadores, además de revisar la regulación actual del registro de carga. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp y envía tus reportes y denuncias para que juntos ayudemos a construir la agenda informativa de Hora 13 Noticias.